¡Cambia tu suerte con Fortunato! ¡Jugá con Maradona y ganá! Bienvenidos al sorteo 228 de Jugá con Maradona. Hoy jugamos con el cartón de color lila. Escribana, estamos listos. Comenzamos jugando con el Diego. Anotamos el primer número, 14. 11. Con el gol de oro, 20.000 pesas salen sí o sí. 8. 3. El segundo premio de la Yapa, libre de impuestos. 7. 24. Fortunato te sigue dando sorpresas. 21. 9. 17. 2. 6. Y el último número, 15. Ahora repasamos los números favorecidos en este sorteo. 14, 11, 08, 03, 07, 24, 21, 09, 17, 02, 06, 15. Mientras se buscan ganadores, adelantamos que el próximo cupón es de color naranja. Desde el centro de cómputos se informa que el primer premio quedó vacante. Pero tenemos 7 ganadores, pero tenemos 7 ganadores del segundo premio con 11 aciertos en Provincia de Buenos Aires, Corrientes y Misiones. Cada uno se lleva en el pozo en efectivo, libre de impuestos. Además, hay 12.152 ganadores con 10, 9, 8, 7 y 6 aciertos. El premio principal de Fortunato quedó vacante y hay 44 ganadores. Ahora llegan los 20.000 pesos del Gol de Oro. El ganador es de la provincia del Chaco. Buscamos los ganadores de la Yapa. 20.000 pesos para la provincia de Misiones. 15.000 pesos para la provincia de Tucumán. 10.000 pesos para la provincia de Jujuy. Y 5.000 pesos para la provincia de Misiones. Hasta el próximo domingo. Jugué con Maradona y ganá. Seguimos con vos, son millonarios en los premios. Y ahora, la jugada de Fortunato. 4 números más para seguir ganando. Con 8 aciertos en la jugada 2, más 4 aciertos de Fortunato, se bate una 4x4. Y siguen los premios de siempre. Jugué con Maradona y ganá.